El disco en el que todos los viernes el garaje de Algo Record de 15 a 20 horas con el exclusivo expendio para venta de sus catálogos, tanto distrito como reciente y también de sellos amigos, y que se ha vendido por ustedes mismos. Algo poco común. Nada, eso, súper bueno, eso fue una idea de Iván Molina. Iván Molina ahora está trabajando con nosotros, un gran aliado que tenemos hace un tiempo. Tiene buena idea y él me contaba que desde chico siempre quiso tener como un bazar, ya que se vendiera disco, ropa, no sé, juguete, bueno, no es la idea ahora, pero por lo menos tenemos discos por el momento, que es nuestro rubro en realidad. ¿Y se viene más adelante tocar también ustedes, las bandas amigas ahí? Sí, sí, en diciembre tenemos la idea de celebrar el cumpleaños de Algo Record, el mes de cumpleaños por decir, y pensamos hacer algo así, como poner a tocar bandas ahí en el parrón, debajo del parrón de la casa, poner a tocar algunas bandas, también vamos a comunicar que tenemos nuevas bandas dentro del sello que son Casino, Matías Sena, y esta nueva banda que la hizo Iván Molina y Sebastián Orellana, de Filipina Beach, que se llama La Big Rabia. Así que vamos a estar presentando y creo que todo ese mes de estas tres bandas, dándole harto para que la gente las conozca y ojalá que nos vaya bien con ellos, que ellos también se motiven para hacer cosas y darle más vitalidad al sello. Quedan cuatro preguntas, ¿la hicimos acá o seguimos caminando? Sí, sigamos caminando. Vamos a parar, pausa. ¿Qué visión tienes tú, pionero, junto a tu hermano, con el sello independiente Algo Record de la actual escena musical chilena? Yo creo que están súper bien, un buen nivel, buenas bandas. Yo no soy quién para decirlo, pero creo que estamos, como te decían, a un buen nivel. Creo que las bandas están cuidando bien su música, están aprendiendo más, yo creo, como te decía antes, para hacer música acá en Chile yo creo que no solamente tienes que saber tocar o tener ganas de tocar sino también ganas de que tu proyecto funcione con todo sentido entonces todos los cabros como que están aprendiendo ya sea como ayudar como dar a conocer su banda como dar a conocer su música y eso involucra a muchas son muchas aristas lo que tenis dentro de estar aprendiendo como a producir sus propios discos como grabar como ver el arte como ver la parte por decir de todo lo que producción de conciertos como que sacar fechas como que todo eso al final involucra yo creo a una banda y yo creo que en ese sentido como que la escena chilena igual está creciendo porque tiene tiene noción de eso ¿cachai? no solo de tocar y todo como te hicieron los perros del ritmo tocaron primera vez el 1ero de enero de 2010 entregaron un disco descargable ¿quiénes lo integran y qué nos puedes contar? los perros del ritmo nada, una banda muy buena además que tocamos puros covers eso es lo mejor lo mejor para nosotros decir que es como una diversión ¿cachai? porque igual nosotros no hacemos covers a la pata siempre tratamos de versionarlo cantarlo en español ¿cachai? hacerlo un poco más divertido para nosotros y esperamos retomar ¿cachai? que ahora estamos medio parados porque todos estamos como con nuestros proyectos ¿cachai? diferentes bandas pero yo creo que los perros del ritmo siempre va a existir bueno creo que es un proyecto que yo creo que que nació así como un una especie de juego ¿cachai? y al final es no sé un sentimiento es como el disco doblando al español pero más para piezas sí podría decirse que una una versión 2.0 del doblando al español porque tiene bueno ella tiene como miembro estable a Luciano Amariño y Marcela Delacque quienes participaron en doblando al español pero ahora están como parte de la banda así de 100% y aparte tu hermano y tú claro es que me perdiste pero Sergio miró esta nota lo leyó y no había escuchado y no cachaba ¿cómo puede hacer para comprar material de ustedes si está retirado de Santiago? ah bueno escribiendo la página ¿cuál es la página? www.algoracruz.com ahí voy a escribir directamente la página y nosotros hacemos envío a a a región y nada puedes tener tu disco ahí lo que quieras vemos ahí atendemos bien a nuestros clientes y eso es verdad lo puedo corroborar para terminar no vuelve a algunas bandas chilenas o extranjeras que estés escuchando hoy por hoy hola me gusta mucho un tipo que se llama Jerry J. Nixon es muy bueno yo diría que Rockabilly si ah bueno como Rockabilly está muy bueno bueno siempre me ha gustado mucho a mí Hacelarkis bueno Heavy Trash Bloodshed Bill he escuchado un disco de un cabrón que se llama Ty Seager está súper bueno de las bandas de Chile está el Watch Out tiene un disco muy bueno que se llama To Live and Live está buenísimo ese disco ya lo sacaron creo hace como unos dos años ya pero está increíble que más la verdad no sé siempre siempre van saliendo bandas y todo que te van llamando la atención de algún perro gracias por esta nota en una van y caminando nos vemos buenísimo suerte dale igual